Cuéntenme a qué se debió y por qué ustedes decidieron decir en el momento que los autores tengan todos sus derechos. Porque comprendimos que nuestra música folclórica, porque el folclórico ahonda en los pueblos el sentimiento terrígono de la patria, que estaba totalmente en el suelo. Los establecimientos en donde se estiraba la música folclórica, costeña, caribe, la música la tenían como materia prima, pero nada económicamente. Y nació la SAICO, una reunión de amigos, José Barro, Lucho Bermúdez, Pacho Balán, Rafael Mejía, Rafael Campos. A todos nos quitaron una cuota para solventar los gastos. Y por allá un apartamentico sólido empezó la SAICO a visitar los establecimientos, para hacer sentir el derecho actoral del compositor. ¡Uh! Se burlaba de nosotros. ¿Y qué pasó? Que con el correr del tiempo, muchos personajes, sobre todo de nuestras leyes, se dieron a la noble tarea de reforzar ese patrimonio con una ley que protegiera el derecho actoral del compositor. Y poco a poco fue la SAICO creciendo, pero ella creció por su propio esfuerzo, porque entonces nosotros como compositores nos dimos a la tarea de componer obras que la elevaran. Y así fue como se formó a través de los años la SAICO, que hoy es una entidad benemérita, orgullo de Colombia, del derecho director del compositor colombiano. Yo quiero, por esta circunstancia, bendecir a todas las personas que han formado parte de esta lucha para que nuestra sociedad siga creciendo día y día porque es un patrimonio valioso que enaltece y dignifica el derecho actoral del colombiano, del compositor colombiano en toda Colombia. Costeños, principalmente los costeños de la región Caribe, cuando llegábamos a Bogotá, allí nos reuníamos. Aquí en la región Caribe estábamos dispersos, pero cuando llegábamos a Bogotá nos reuníamos y nos procurábamos una fuerza. Y observamos que en la avenida, ¿cuál es la avenida esta? La séptima. La música costeña migraba. Y da la gusto ver a los costeños reunidos y hasta bailaban en la vía pública. Y entonces, Lucho Bermúdez, Pacho Galán, Rafael Mejía, Rafael Campos Miranda, bueno, pero, ¿cómo hacemos? ¿Por qué no nos organizamos? Y buscamos entonces la asesoría de abogados de allá de ellos mismos que nos asesoraron y nos alertaron el camino por donde nosotros debíamos transitar para darle carácter legal al derecho electoral del compositor y que nos asesoría con nada. Simplemente quiero pues agradecerles a todos esta presencia tan marcada que han tenido a raíz de los 100 años de mi padre. Sé que todos son grandes admiradores de la música de él. Sus hijos, que continuaremos con el legado, encontrarán en nosotros cualquier pregunta, investigación que quieran porque ese es precisamente el compromiso de los hijos de Rafael Campos Miranda. Gracias por venir y un abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!